Señorías, señorías, ayer le dimos prácticamente ponernos a la orilla del telemeteredismo para que la probaran, la imagen se ha hecho muy viral en la red, le quería comentar algo de ello, que la vimos ahí suplicando, implorando al apoyo. Voy a preguntar por el famoso pleno de ayer, me preguntaba por el famoso pleno de ayer en el que usted encerró a los diputados hasta que su grupo parlamentario no llevara un acuerdo con sus socios. ¿Qué le parece esa actitud? No tengo nada de decir, muchas gracias. No tengo nada de decir, ¿el legal es la actuación que tuvo usted ayer de más de dos días de receso para que su compañero de Partido Popular lleve un acuerdo con sus socios en tema fiscal? ¿Qué le parece la actitud de tuvo ayer? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es una buena actuación de cara a sus compañeros de escaños? ¿A los demás diputados, señorías? Nada que decir, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Rufián, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado eso de que te ibas a marchar en poco tiempo en el Congreso a llevarte un chándal de casi 500 paus ahí que parecías Tupac? Te agradezco mucho el vídeo que hiciste. ¿A que sí? Tienes un flow que te impacta. La pregunta que tengo es, ¿lo haces tú? Me encanta. Hombre, es que soy un crack. Me puedes contratar, ¿eh, tío? Te agradezco. Te he hecho un burrazo de puta madre. ¿A que sí? ¿Sabes? Es que vamos. Pero bueno, bonito chándal, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Porque ya tiene 25 años y ni una china. Ni una china, ¿no? Al final se queda... ¿Ha puesto, no? Sí, al final se queda impuesto a la banca en el cajón. Sí, pero que te echaron de la manifestación de Valencia. Ahora a eso se dedica. Podemos hablar de los que echan de la manifestación, no del impuesto. No, del impuesto. Dijiste que no se van a subir los impuestos. Del impuesto habla perfectamente. Donde haya un impuesto que se quiera eliminar respecto a la gran energética no va a estar Podemos. El impuesto de la banca se ha metido en el cajón, pero ahora se va a subir el impuesto a los ahorros de los españoles. ¿A esto a usted le parece una medida para el pueblo? Bueno, ya he dicho muchas veces que Podemos no va a estar en ningún recorte de impuestos que ya se le hayan subido a las grandes fortunas, a la banca y a la energética. ¿Y qué le parece esa oferta del presidente del gobierno de 400 millones a los países más pobres, mientras aquí todavía no ha llegado nada a los españoles? ¿Hablamos de La Palma? ¿Hablamos de Tremoto de Lorca? ¿Qué va a hacer Mazón ahora? ¿Eso es Mazón? No, que va a hacer Mazón en Valencia, que no sabemos saberlo también, si va a invertir el dinero. No, o va a contratar a dedazos a sus amigos para que reconstruyan lo que ha hecho la dana y lo que él no ha evitado. Y le quería preguntar al último, Íñigo Arejón, extrema derecha, como hemos escuchado. Perdón. Extrema derecha es usted. No, el impuesto a las energéticas no se puede eliminar, no en este momento. Las energéticas tienen 10.000 millones de beneficios extraordinarios, por tanto nosotros ahí vamos a ser muy claros. Muchas gracias. Quería preguntar por esos 400 millones de euros que el Partido Socialista va a dedicar a los países más pobres, cuando todavía aquí en España nada, todavía. ¿Qué le parece? Que estamos trabajando en los mejores presupuestos a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchas gracias.